¡Muy pero muy buenas noches! Bienvenidos a Palabra del EUCO, programa cargadito, programa realmente muy particular. Que se los recomiendo por varios motivos. Primero porque voy a tratar de explicar qué pasó en los últimos meses en la Argentina desde el punto de vista político. La pregunta que se hacía hace 6 meses, 7 meses era, bueno, el presidente Macri va a ir por la reelección. Ahora la gente se está preguntando si Cristina puede llegar a ser presidenta. Y antes preguntaban si Cristina iba a terminar presa. ¿Qué pasó en la Argentina para que cambiaran tan brutalmente 180 grados las preguntas? En seguida vamos a estar con Federico Vandajassi. Tiene un material exclusivo impresionante sobre la muerte, vamos a llamarla así, la muerte de Omar Pacheco. Apareció colgado de la parrilla de luces de su teatro. Va a explicar de qué se trata. Hay sectas que tienen que ver en esto. ¿Qué tienen que ver los hijos desaparecidos y el dinero que cobraron por eso? Adrián Amado nos va a contar de qué manera se puede controlar o no las fake news, las mentiras a través de las redes sociales. Y Martín Tetás, por supuesto, el tema del consumo que tanto preocupa al gobierno nacional, nos va a explicar en un ratito. Bien decía Luciana Geuna, está el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza. Están a punto de meter el presupuesto en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, en la legislatura bonaerense. Vamos a ver cuál es el verdadero contenido que tiene ese presupuesto 2019 de la gobernadora María Eugenia Vidal. Y en instantes vamos a entrevistar a uno de los mejores periodistas argentinos, para mí, si usted me apura, el número uno. Y uno de los mejores escritores argentinos, Jorge Fernández Díaz, un hombre polémico que no se calla nada, que además viene a presentar su último libro. Eso va a ser en instantes. Pero ahora déjeme que le cuente lo que le anticipaba al principio, este cambio de preguntas que hubo en la política argentina. Mire, antes de la tormenta económica, la pregunta clave sobre Cristina era si finalmente iba a ir presa. Y algunos consultaban si los argentinos íbamos a poder recuperar, aunque sea una parte de las montañas de dinero que robó con la asociación ilícita que comandó desde el Estado. Ahora, en plena turbulencia de la estanflación, la inquietud es otra muy distinta. Ahora, ¿Cristina puede volver a ser presidenta de la Nación por tercera vez? Le decía, es impresionante el giro de 180 grados que pegó la actualidad política con vistas a las elecciones presidenciales de octubre del año que viene. Muchos descartaban de la carrera a la viuda de Néstor y ahora muchos la colocan en la primera línea de largada al lado del actual jefe de Estado, Mauricio Macri. Es que finalmente se ha comprendido que Cristina va a ser candidata sin lugar a dudas y que ella misma es la única que puede cambiar esa decisión. Legalmente, la exitosa abogada que nunca ganó un juicio, pero que a veces lo perdió el juicio, se puede presentar sin ningún tipo de inconvenientes. Lo aclaro una vez más, para recibir una condena firme faltan varios años porque hay muchas instancias y recursos en el medio, incluso la Corte Suprema de Justicia. Recién el año que viene, Cristina va a tener que atravesar el trago amargo de cinco juicios orales y públicos, un récord vergonzoso e inédito. Una expresidenta que va a pasar el año de campaña más tiempo en el banquillo de los acusados que en la banca de senadora por la minoría bonaerense. La otra posibilidad de que vaya a la cárcel es que el Senado finalmente habilite el primer pedido de desafuero que hizo el doctor Claudio Bonadio y el segundo pedido de desafuero que lo va a realizar en las próximas semanas. En ese caso es muy poco probable, pero supongamos que Pichetto se enoje y le otorgue ese desafuero, supongamos que eso ocurra, la expresidenta con prisión preventiva puede ser candidata a lo mismo. Con más razón se victimizaría y potenciaría su posibilidad diciendo, bueno, esto confirma que soy una perseguida política, que me quieren proscribir. Y con esa improbable prisión preventiva, de todos modos puede ser candidata a presidenta. Ya se lo comenté que en la Argentina no existe la ley de ficha limpia que impidió a Lula, por ejemplo, en Brasil presentarse en los comicios que ganó Jair Bolsonaro. Aquí cualquier persona que tenga prisión preventiva puede ser candidato a presidente de la nación. Ahora, para saber cómo va a evolucionar esta situación hay que seguir con la lupa dos cuestiones claves. La economía real, por un lado, y la unidad del peronismo. Son los dos factores que hay que ir monitoreando para ver de qué manera va a ir evolucionando esta situación. Esta fotografía que yo le estoy mostrando ahora para ver cómo va a ser la película hasta octubre del año que viene, que son las presidenciales. Mire, si a la hora de poner el voto en la urna la economía sigue dando malas noticias, las chances de Cristina de volver al poder aumentan significativamente. Hoy el dólar parece controlado, la inflación muy alta pero en vías de lograr que baje, aunque sea lentamente, el riesgo país va cayendo pero gota a gota, la inversión que todavía es muy mezquina y las tasas de interés que son demasiado altas. Esta realidad empujó a la desilusión alrededor de tres millones de compatriotas, tres millones de compatriotas. En general son de clase media y clase media baja, cuentapropistas que extrañan las changas, los carpinteros, los pintores, los plomeros. También hay comerciantes chicos sacudidos por los impuestos y las tarifas y profesionales jóvenes que tienen más gastos que ingresos. Este sector social es el que va a definir las elecciones. Esos tres millones de personas, el fiel de la balanza se va a inclinar hacia Cristina o hacia Macri. Son personas que votaron en su momento a Cambiemos para construir algo mejor, más razonable, con mayor igualdad y con menos autoritarismo y corrupción. En las encuestas, cuando les preguntan, confiesan que no votarían a Cristina, pero que están desilusionados de Macri porque les va peor que antes en sus trabajos. Este segmento debe ser nuevamente seducido por Cambiemos, con créditos blandos, con planes de pagos, escalados para impuestos, con obras públicas que no se frenen. Los economistas más optimistas dicen que en marzo del año 2019, en marzo del año que viene, vamos a salir de este túnel angustiante y se va a ver la luz. No la de una locomotora que viene de frente, sino una luz del crecimiento. Algunos hablan de un moderado 1,7% de crecimiento. Ahora, ¿qué argumentos tienen estos economistas, estos consultores? ¿Creen que los principales motores del crecimiento sostenido van a ser, primero, la cosecha gruesa en particular y el alto impacto en general de 125 millones de toneladas de granos? Segundo, la explosión del turismo interno, que esta temporada anticipa va a ser muy exitosa, producto de que muchos argentinos que iban al exterior, hoy se van a quedar de vacaciones en destinos nacionales. Mire, los turistas extranjeros y sus compras en las provincias limítrofes van a aportar su granito de arena en el crecimiento. Las economías regionales que pueden exportar con este dólar que es muy competitivo para ellos, carne, limones, naranja, entre otros productos. El crecimiento de Brasil, que se espera ayude a superar la crisis de algunas industrias como la automotriz, por ejemplo, y por supuesto, la vaca sagrada, vaca muerta, ¿no? Que ya está dando sus primeros frutos. Volvimos a exportar gas a Chile y las inversiones van a producir el milagro del autoabastecimiento energético en el mediano plazo, por supuesto, no próximamente. Mire, esta es una aclaración necesaria. Es tan frágil nuestra economía, es tan frágil nuestra economía producto del alto endeudamiento, que nadie puede asegurar que todo esto vaya a ocurrir. Pero si ocurre, si ocurre esto que están diciendo los economistas más optimistas, tanto Mauricio Macri, como Horacio Rodríguez Larreta, como María Eugenia Vidal, estarán más cerca de sus respectivas reelecciones. Ahora, si por el contrario, los diagnósticos más agoreros se cumplen, será Cristina la que se acerca al sillón de Rivadavia. Tal vez por eso, y para evitar que vayan a la cárcel, los sectores más fanáticos de Cristina y Hugo Moyano, están apostando a llevar a todos los conflictos al extremo, para serrucharle el piso al presidente Macri y empujarlo para que se vaya en helicóptero por los techos de la Casa Rosada. Son el violento kirchnerismo chavista que se cree dueño de la patria. Pero le dije que hay otro elemento definitorio para analizar quién puede ganar entre Macri y Cristina. Es la unidad o la fractura del peronismo. Esto hay que seguirlo muy de cerca. Es muy distinto que Cristina sea candidata de todos los peronismos, de todos los colores, o que los gobernadores, por ejemplo, los gobernadores que no la quieren para nada a Cristina, algunos realmente le tienen mucha bronca por el maltrato que sufrieron cuando ella fue presidenta, que esos gobernadores encuentren otra figura, algún competidor que sea más taquillero. Allí, si eso ocurre y lo encuentran, ahí se puede dividir el voto. Hoy opositor y permitir que Macri gane en primera vuelta, porque a las segundas vueltas las carga el diablo. Por ahora no se vislumbra un tercer candidato con gran potencia. Sergio Massa sigue tercero, pero lejos. De todos modos, nadie puede cantar victorias porque la situación es mucho más dinámica y muchas veces las crisis fabrican candidatos. Siempre me gusta poner como ejemplo lo que pasó con Francisco de Narváez. No había un candidato, Francisco de Narváez casi no tenía historia política. Se presentó contra una lista, fíjense lo que estaba en la otra lista, Néstor Kirchner, Daniel Scioli y por supuesto Sergio Massa. Y ganó Francisco de Narváez, no porque de Narváez fuera la gran esperanza blanca. La gente fabricó un candidato, necesitaba mandarle un mensaje, un voto castigo, un cachetazo al gobierno de los Kirchner y buscó el mejor instrumento para hacer eso. Fue Francisco de Narváez como podría haber sido otro. Por eso el gobierno no debería estar tan tranquilo diciendo no hay otro, es contra Cristina, en la segunda vuelta le podemos ganar a Cristina. Insisto, falta un año y las crisis fabrican candidatos. Ahora, tal vez la principal bandera de Cambiemos sea proponer la lucha entre democracia y mafia, tal como lo planteó Jorge Fernández Díaz que ya está en nuestros estudios. Lo hizo en una columna, democracia o mafia. Mire, los terremotos, los remesones de los terremotos, de los delitos que los Kirchner cometieron desde el Estado, todavía siguen siendo la mejor carta de Macri. ¿Se entendió bien? Los remesones de los terremotos de la cleptocracia kirchnerista todavía sigue siendo la mayor virtud del gobierno del presidente Macri. Esto es algo que se puede leer positivamente y algo que se puede leer negativamente. Todavía no han podido construir algo que genere nuevamente una esperanza de superación, sino Macri es lo menos malo. Se ve en todas las encuestas. Hay infinidad de argentinos que van a votar a Macri para que no gane Cristina. Y hay infinidad de argentinos que van a votar a Cristina para que no gane Macri. Es que el saqueo y el plan sistemático para robar y enriquecerse produce un gran repudio masivo. Y mucho más ahora que aparecen asociados con el clan Moyano y los dirigentes sindicales que son eternos en sus cargos y todos millonarios mientras sus trabajadores siguen pobres. Ahí podemos ver la primera gran foto de reconciliación entre Moyano y Cristina Fernández de Kirchner. Fue después de un acto en Cañuelas. Ahí está Ricardo Pignanelli, Omar Plaini, por supuesto. Ese fue el reencuentro. Hoy están trabajando juntos. Hoy se mueven desde el punto de vista táctico y estratégico juntos Cristina y Moyano. Es que tienen el mismo temor. No quieren ir ellos a la cárcel ni quieren que sus hijos, Pablo y Máximo, vayan a la cárcel. Mire, María Eugenia Vidal, sobre todo, se puso al hombro del combate contra las peores mafias que fueron cómplices del peronismo bonaerense. Hablo de la policía corrupta, de los narcos, de los penitenciarios, del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, de los contrabandistas, de las barras bravas de todo tipo. Y todos ellos se la tienen jurada a María Eugenia Vidal, porque les cortó negocios fenomenales e instaló la transparencia. Estamos hablando de que hay dos hombres, dos hombres de la iglesia que se dieron cuenta, tal vez tardíamente, ¿no? Monseñor Agustín Radrizani y Juan Grabois, ambos muy amigos del Papa Francisco. Ahí podemos ver esa misa que avergüenza a una infinidad de creyentes, esa misa que le ha quitado tantos fieles a la iglesia como ni se imaginan el Papa Francisco. Esa misa de la vergüenza, Guillermo Moreno, los Moyano, Daniel Osvaldo Scioli, en primer plano lo estamos viendo, varios de los hombres que han dejado a la Argentina en el peor de los mundos. Ahora, el obispo de Luján debió pedir perdón públicamente y por escrito por esta misa que se celebró ante la histórica basílica, donde muchos interpretaron que se estaba bendiciendo a Cristina, a Moyano y a la corrupción mafiosa. Miren, tantas contradicciones tiene la iglesia. Podemos ver al Papa Francisco firmando esas remeras que Gustavo Vera y gente de la Alameda le llevaron, las remeras de pan y trabajo, y no es una foto casual, como decimos en la jerga periodística, robada. Diez fotógrafos tomaron esa fotografía, de diez fotógrafos distintos, algunos de los fotógrafos oficiales del Vaticano, además de la gente de la Alameda. Y aquí hay una gran contradicción, una tremenda contradicción. Por un lado Agustín Radrizani, yo digo alertado por una cantidad de obispos que pusieron el grito en el cielo cuando vieron esos mafiosos en la basílica, pidió perdón. Pidió perdón Agustín Radrizani, como diciendo el Papa no tiene absolutamente que ver, no lo vinculemos al Papa. Hoy se conoció un documento del número uno de la iglesia, de Monseñor Oscar Ojea, diciendo que está muy preocupado porque hay sectores de la Argentina, de adentro y de afuera de la iglesia, que castigan fuertemente al Papa como nunca, como nunca se ha hecho. Pero, simultáneamente, hoy Gustavo Vera, otro de los amigos del Papa, otro que golpea la puerta y entra directamente en Santa Marta, hoy hizo declaraciones radiales, diciendo que, por supuesto, que el Papa no se puso a organizar cada una de las columnas, ni estructuró las banderas que se levantaron ahí. Pero, por supuesto, que ha tenido que ver con la organización de la misa. Y dijo Gustavo Vera. Y además, no es ninguna casualidad que Monseñor Lugones lo haya recibido a Hugo Moyano y tampoco es casual el día en que lo recibió. Para los que no se acuerdan, fue el día de la lealtad peronista, el 17 de octubre, que Monseñor Lugones recibió a Hugo Moyano. Y después dijo que todo el discurso de Radizani, todo el discurso de la iglesia, va en línea con lo que piensa el Papa y con lo que piensa los sectores que estuvieron en la misa. Digo, ni siquiera hay un discurso unívoco de la iglesia. Están diciendo cosas contradictorias, prácticamente con 24 años de diferencia. 24 horas de diferencia, perdón. Y no le cuento lo que pasa con el ex integrante del Consejo Pontificio y actual jefe de un movimiento social de muy baja representatividad que tuvo un cruce con Julio De Vido. Estoy hablando de Juan Grabois. ¿Qué pasó con Grabois? Varias cosas están pasando alrededor de él y también se evidencia no solo las contradicciones que hay en el kirchnerismo, sino las contradicciones que hay en la propia iglesia con el rol que juega Juan Grabois. Mire, en el lanzamiento del Frente Patria Grande, de un frente patriótico en contra del macrismo, del neoliberalismo, Juan Grabois dijo que iba a apoyar a Cristina, pero sin los corruptos. No se conoció mucho ese video, pero nosotros lo tenemos. Ahí está Grabois diciendo eso. La corrupción no es un invento del Grupo Clarín. No es un invento del juez Bonadio. Hubo en todos los procesos populares latinoamericanos, en la Argentina y en Brasil muy en particular, aberrantes situaciones de corrupción para el enriquecimiento personal de ciertos personajes que nos avergüenzan y que esos sí no tienen que volver nunca más. Escucharon ustedes, ¿no? Juan Grabois diciendo la corrupción no es un invento de Clarín, la corrupción no es un invento de Bonadio. Es verdad que hubo personajes nefastos que se enriquecieron y no tienen que volver nunca más. Esto que en cualquier otro lugar hubiera dicho bueno, qué interesante lo que está diciendo Grabois, le está diciendo no a los corruptos. Generó varias preguntas porque Cristina fue la jefa de la corrupción. Los que robaron lo hicieron para la corona de la reina Cristina y luego para sus propios bolsillos. Mire, en ese acto donde habló Juan Grabois y donde se lanzó este frente para la patria grande que apoya a Cristina Fernández de Kirchner, pero no a los corruptos como dijo Grabois, Cristina lo agradecía de la siguiente manera. En lo que han decidido ser la construcción de un nuevo espacio político, en este caso el Frente Patria Grande, que tiene que ver con lo que está pasando, que tiene que ver con la necesidad de construir nuevas alternativas, pero fundamentalmente de ensanchar cada vez más, agrandar cada vez más el espacio de lo que denominamos el movimiento nacional, popular, democrático, feminista y también latinoamericanista. Bueno, la nueva definición del Frente de Cristina, pero es raro decir con Cristina sí, pero con los corruptos no. Digo porque casi no hay ministros, casi no hay funcionarios que no se hayan enriquecido colosalmente en el poder, empezando por la familia Kirchner. Por eso el planteo de Grabois es un poco absurdo, es impracticable. Si la coalición es sin corruptos, quedaría afuera Cristina. Pero si aceptan a Cristina porque tiene una alta intención de voto, ¿quién es el que levanta el dedito? ¿Grabois para señalar quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Quiénes son los corruptos y los que no lo son? Por las dudas, Julio De Vido se puso el sallo y escribió una carta en representación de los corruptos. Le dijo de todo a Juan Grabois. Lo más grave o lo más suave le dijo vigilante y ortiva. Podemos ver ese cruce de tuit, ahí estamos viendo. Compartimos una nueva carta de Julio De Vido titulado Atento y Vigilante en relación a las expresiones del líder de un espacio presuntamente neokirnerista que se presentó días atrás, dice Julio De Vido. No soy vigilante ni voz héroe de la resistencia peronista. Somos millones los que queremos que Cristina vuelva pero sin los corruptos. A quien le quepa el sallo se lo ponga y el que no, que tenga la dignidad y no debilite al campo popular. Duro, duro cruce, ¿eh? Este pensamiento de Grabois de decir Cristina sí y Julio De Vido no, por ejemplo. Después veremos quién es el que dice que corrupto porque hay como 40 que están presos. Digamos quién es el que toma esa decisión y esa línea es la línea del Papa Francisco es la línea del propio Juan Grabois. Cristina está de acuerdo porque Cristina después lo retó por ese tipo de cosas. ¿Quién es el que hay que excluir? ¿Quién es el que tiene el corruptómetro? Ahí estamos viendo un paño con todos los kirchneristas para el Evangelio según Grabois Cristina es inocente y el resto pregunto yo Vudú, Lázaro, Cristóbal, De Vido, José López, Ricardo Jaime, Barata, Milani, solo por nombrar a los más conocidos ¿son inocentes o son ladrones para Grabois? Allí está la madre de todas las batallas. ¿Qué dirá el santo padre que vive en Roma? ¿Qué lucha es la que se viene ahora entre nacionalistas y liberales, entre democráticos y mafiosos? Espero que el pueblo sepa votar. Le doy mi palabra. Bueno, Jorgito, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Recién yo decía que para mí eras el periodista número uno de la Argentina. Somos amigos pero no es por eso. Creo que es el periodista número uno de Argentina uno de los mejores escritores de los que mayor venta tiene y además un hombre polémico que juega fuerte en sus opiniones. De esto que has escuchado en la última parte ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más grave te parece? Me parece muy fuerte lo que decís. Efectivamente creo que se juega en la Argentina por lo menos en la provincia de Buenos Aires el tema de la democracia o la mafia. Yo le recrimino a los medios de comunicación que no estén a la altura de las circunstancias en el sentido de no registrar con toda la potencia que los medios de comunicación tendrían que tener que los periodistas más importantes tendrían que tener las cosas que están ocurriendo con las mafias que están surgiendo ese entramado mafioso que dejó el PJ bonaerense en la provincia de Buenos Aires es gravísimo donde están efectivamente como vos decís un entrecruzamiento entre policías corruptos punteros que ya son prácticamente narcos directamente jefes narcos jefes de barra brava que son que producen ejércitos territoriales intendentes que reciben recaudación como toda la vida en el PJ bonaerense porque el PJ bonaerense hizo la obra maestra del terror del peronismo durante 27 años consecutivos en esa provincia me parece increíble que todas estas cuestiones gravísimas donde se juegan amenazas donde le pusieron una granada de manos que casi hace volar en mil pedazos un hospital en Isidro Casanova donde están sucediendo cosas graves 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 el periodismo está como distraído en las internas políticas en quienes tienen más chances o menos chances me parece que no estamos siendo consecuentes con la gravedad del asunto por supuesto que la gravedad económica merece toda nuestra atención porque estamos pasando un momento muy difícil dificilísimo pero me parece que las internas políticas son menos relevantes que esta interna verdadera entre la democracia donde se juega la democracia contra la mafia es así de simple los que manejaron la mafia y los que se sirvieron de la mafia están ahí algunos quieren volver están preparados para volver entonces es muy grave que nosotros no destaquemos esta verdadera batalla que al menos en la provincia de Buenos Aires es claramente democracia versus mafia ahora dicho esto me parece increíble que haya un grupo un grupo porque no puedo decir que está toda la iglesia católica yo hablo con algunos obispos que no tienen nada que ver que están espantados con esto algunos curas que están espantados la grey católica en general está espantado con cosas que está haciendo una parte de los soldados de Bergoglio que ha colocado en el obispado que ha colocado en determinados impuestos claves que están haciendo un juego político un juego político partidario un juego político partidario y tiran la piedra y esconden la mano todo el tiempo están jugando a que esto no es el papa pero es el papa pero esto que no que si los analistas de la iglesia todos están el gesto este el gesto aquel si firmó o no firmó si el papa sabía o no sabía muchachos acá hay que leer un poco de historia política para entender que el papa tiene una posición ideológica muy fuerte que la ha transmitido a través de sus hombres y que tiene que ver con el histórico nacionalismo popular al que se abrazó el llamado nacionalismo católico que se abrazó que después sobre todo después del del 56 57 se entroncó con el peronismo y entonces cuando los obispos salen por ejemplo el Víctor Fernández el obispo de la plata de la plata sale a decir que sale a insinuar que todos los obispos tienen que denunciar a el el ajuste neoliberal este y es muy pícaro porque habla de Monseñor Laguna y dice hasta Monseñor Laguna con Menem lo criticaba tratando de alinear a los que no son porque Laguna no formaba parte del nacionalismo peronista más bien era un radical un socialdemócrata como hay un montón y además la terminología con que se manejan que es la misma terminología que el peronismo y que el kirchnerismo todo lo que no es peronismo católico es neoliberal entonces Macron es neoliberal el PSOE el Partido Socialista Obrero Español es neoliberal cualquier cosa que se construya una democracia occidental es neoliberal estamos todos locos es decir es un reduccionismo una visión rústica y totalmente maniquea de la realidad lo que demuestran con esto es simplemente que lo que quieren es expulsar terminar con la idea de una democracia abierta cosmopolita que detesta a mi me parece que hay que ir simplemente a los libros de historia a los libros ideológicos para entender que aquí no hay que estar mirando gesto por gesto como esto pero será esto o no será esto porque acá hay un proyecto político que yo creo que se contradice con el documento de Aparecida en el documento de Aparecida hay un punto que redactó dice Víctor Fernández y que dice particularmente que la iglesia no debe nunca embanderarse con ninguna fuerza partidaria porque la reduce y la daña bueno lo están haciendo de una manera grosera además además salen a decir que los que criticamos al Papa le estamos haciendo ataques personales no yo no estoy haciendo ningún ataque personal al Papa no ha hablado de su persona de su familia de su vida privada él se está metiendo en política y yo critico por supuesto tengo posición tomada y critico las cosas que hace que además son chambonadas son chambonadas porque vos acabas de ver que los obispos dicen una cosa hay contradicciones entre ellos mismos los puestos por Bergoglio después los amigos de Bergoglio los candidatos de Bergoglio que son como son Grabois que hay contradicciones permanentes entre ellos y el Papa se han mandado varias varias acciones que a mí me parece que trato de analizar un poco la política que son chambonadas nacional e internacionalmente yo vengo de Francia de estar dos meses los intelectuales franceses lo dejaron de tener como una cosa seria porque le han escuchado decir naderías y hay que ver un asunto fundamental en Italia bajo sus narices le crece un populismo con el cual no está de acuerdo un populismo creado básicamente en ser xenófobo y estar contra la inmigración que es el gran el gran punto de 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 defensa que tiene el propio Papa entonces me parece que está haciendo cosas políticas en el mundo está siendo cuestionado pero aquí en la Argentina es impresionante es impresionante porque además la confusión pero a la vez la idea de que es importante luchar contra el neoliberalismo y el neoliberalismo es que es es todo lo que no sea peronismo es todo lo que no sea peronismo es más algunos sectores de peronismo están sospechados de ser medio neoliberales la socialdemocracia es neoliberalismo el radicalismo es neoliberalismo muchachos no seamos rústicos la iglesia es mucho más sofisticada que esto ahora vos sabés Jorge que yo te digo mira que la iglesia tenga una mirada política no me parece mal siempre ha tenido hay una opción por los pobres me parece mal que tenga una simpatía hacia determinado por el partido político tampoco me parece mal si querés no es lo correcto porque no hay que mezclar la religión con la simpatía político-partidarias pero lo que no puedo creer porque es tirarse tiran los pies es que respalden a corruptos a mafiosos claramente repudiados Agustín Radrizani lo sube y lo abraza al personaje que mayor desprestigio social tiene en la Argentina que gana la iglesia con eso con abrazarse a Moyano al revés la señal es no importa si son corruptos si están de nuestro lado y están en contra de lo que vos llamas neoliberalismo hubo alguna declaración que vos recuerdes contundente a favor del lavallato de que por primera vez en la Argentina hay una investigación a fondo donde van procesados los hombres más poderosos de la Argentina los que tienen más dinero los empresarios número uno de la Argentina hubo algún apoyo a este proceso de transparencia y contra la corrupción no hubo ninguno y hubo un acuerdo un encuentro con personajes nefastos como Moyano que además le reza toda la noche a Jofa porque él dice públicamente que Jofa su ídolo que es un emblema de la corrupción y de la mafia sindical y bueno hay un encuentro entre una organización que todavía cuyo obispo hablan en términos de patria si colonia no algo moderno algo modernísimo y unido a la carta del labor unido a ese sindicalismo creado a imagen y semejanza de Mussolini que sigue hasta nuestros días es decir algo muy viejo además muy viejo que hay en la Argentina entonces me parece que aquí hay un proyecto político en marcha que efectivamente como vos lo señalaste hay varios sindicalistas sospechados está Cristina Kirchner y hay lamentablemente un sector de la iglesia digo un sector porque insisto hay obispos que no tienen nada que ver con esto y otra cosa ahora mismo que están mandando mensajitos de whatsapp ahora mismo dos obispos nacionales dos obispos que dicen triste lo que usted ha dicho pero absolutamente cierto nos da mucha tristeza pero es verdad bueno pero cuando Víctor Fernández en nombre del papa le señala cuál es la línea que tienen que adoptar una línea frontal contra el ajuste además a mí me encantaría que hablar la iglesia explicara cómo se hace cómo se hace cómo debe hacer cualquier gobierno para pagar una hipoteca gigantesca de un populismo que durante cinco años vació todos los sectores dejó tomó un millón y medio de personas el Estado un millón y medio de personas porque no podía tomar todo fue mentira todo una gran mentira y cómo cómo cubrir eso endeudándose y si no se endeudaba y si no se endeudaba qué hacía de dónde salía el dinero o cuál es el país que tienen como referencia cuál es el modelo económico que tienen como referencia en qué país se está llevando adelante por supuesto pero me parece que me parece que es un proyecto político es un viejo proyecto político yo estoy estudiando mucho historia política en todos estos años y me parece realmente que es una tontería ya a esta altura del partido decir bueno acá el Papa estuvo acá no el Papa ha ordenado ha construido una cúpula nueva de la Iglesia a su imagen y semejanza con un proyecto político claramente el Papa no soñaba con ser Papa soñaba con ser Perón ese era su sueño y de alguna manera quiere cumplirlo por este lado ahora esto no son ataques ataques personales al Papa esto es una crítica a cosas concretas política ideológica ideológica y yo soy de los que cree que la Argentina finalmente la gran discusión es efectivamente entre nacionalistas y liberales cuando digo liberales digo en el más liberalismo político en el más amplio sentido de la democracia liberal yo creo que esa discusión es una discusión que viene desde el siglo XIX que permanece hoy y que lo ideal sería que hubiera un centro un centro donde nacionalistas y liberales puedan alternarse en el poder pero para eso que sean leales que haya y el tema de izquierdas y derechas Alfredo no existe más hace años desde el peronismo que ha destruido las izquierdas y las derechas hay izquierda en el liberalismo hay izquierda en el nacionalismo hay derecha en los dos y hay centros en los dos y lo ideal sería un sistema donde los dos pudieran las dos partes de la Argentina pudieran hablar y pudieran alternarse en el poder y no que una parte se creyera que es la patria y que la otra parte son traidores a la patria cuando voy a decir patria si colonia no los demás son si payo los demás son traidores apátridas si vos te manejas con esa terminología no hay posibilidad de hacer una transición como la española y vivir nosotros estamos atrasados estamos como en los principios del año 60 la Argentina para engancharnos al nuevo mundo nos va a llevar mucho esfuerzo no sé si lo vamos a lograr estamos en vivo con Jorge Fernández Díaz que como les dije no se calla nada juega fuerte opina con contundencia y con elementos son las 22 y 35 absolutamente en vivo tengo en mis manos un libro absolutamente espectacular de Jorge se llama el título es el hombre que se inventó a sí mismo el lado B de la historia política argentina y los secretos de un personaje maldito un libro de historia que se lee como una novela apasionante y que ilumina el presente se los muestro ahí está ahí estamos viendo la portada de este libro que acaba de aparecer hace unos días de Jorge Fernández Díaz bueno contanos un poquito de qué manera se recorre la historia argentina de los historia política y periodística de los últimos periodística porque a través de Bernardo Neustadt se cuenta el lado B de los años 40 de Perón de Frondizi de Guido de mucha gente no cree que Neustadt fue un militar militante del peronismo y que tuvo un rol importantísimo estuvo durante años negando eso este libro prueba todo lo contrario y todas digamos las cosas que hizo como operador dentro de la historia política moderna yo creo que fue el gran verdugo de Alfonsín mucho más verdugo todavía que Gualdini porque Neustadt porque realmente Neustadt construyó una opinión pública muy dolorosa yo cuento una discusión que tuvo con Alfonsín en Olivos donde enojado él se va da un portazo sale y está lloviendo y cuando está lloviendo dice me olvidé el piloto adentro como vuelvo entonces cuando va a volver va a tocar la puerta se abre sola la puerta y está Alfonsín con el piloto y le dice usted podrá decir cualquier cosa de nosotros menos que somos chorros y se lo da la discusión entre en Bambalina porque nosotros yo lo veía a Bernardo para odiarlo pero las discusiones detrás de cámara las discusiones con Menem él de alguna manera es muy interesante hablando de neoliberalismo como le gusta a Fernández al obispo Fernández al monseñor Fernández ahí sí que había neoliberalismo con Menem pero es muy interesante porque Menem que era nacionalista con las patillas llega gana las elecciones va a tiempo nuevo y después se va entonces Bernardo sale a las 12 y media y le tocan la bocina y es un auto pequeño y está Menem manejándolo sin custodia y sin nada dice Bernardo vení vamos a comer una pizza y se sube y se van a a Casona de Roque una pizzería tradicional porteña y ahí le dice yo sé que el mundo va a cambiar que va para el otro lado y no tengo cuadros políticos porque son todos nacionalistas del peronismo él era como sí 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 Facundo Quiroga Facundo Quiroga y le dice vos me podrías hacer una lista de los cuadros políticos mira la lista que le hace ahí Bernardo en una servilleta son Domingo Felipe Cavallo que él lo crea a la opinión pública seguro Ditela que era el peronista Paquete Jorge Triaca Padre María Julia Arzogaray y después se convierte en un operador tan importante que le decían en la intimidad el vicepresidente el vicepresidente Bernardo a la vez Bernardo como todas las personas son buenas y malas al mismo tiempo seguro tiene cosas extraordinarias ha inventado cosas extraordinarias él se enojó mucho cuando yo publiqué una parte de este libro intentó censurar intentó que no tuviera repercusión tenía tanto poder como Menem y llamó a todos los medios de comunicación y les dijo que quería silenciarme que no me dieran la menor pelota no me hicieran notas y la verdad que mucha gente lo hizo desdichadamente presentaron aquel libro Daniel Haddad Alfredo Leuco y Luis Majul en solidaridad en solidaridad y en solitario en aquel entonces hoy está reescrito y está contado y hoy me parece que es un libro que pasó después es un libro de historia que me parece nosotros yo recomiendo a la gente más allá de este libro que lea vuelva a leer lo que nos pasó desde 1930 a la fecha muchas de las cosas que nos siguen sucediendo están inscriptas ahí que si las leemos no es historia antigua es historia viva del presente lo dice su propio autor Jorge Fernández Díaz el hombre que se inventó a sí mismo se lo recomiendo fervorosamente lo he leído detalladamente es imperdible imperdible lo que viene aquí pero también es imperdible Jorge y te invito a que lo escuches la historia terrible terrible que tiene Federico Andajasi para contarnos respecto de la muerte en el teatro de Omar Pacheco contanos un poquito de que se trata Federico porque está conmovido todo el ambiente artístico y cultural de la Argentina sí Alfredo es una historia impactante que vos sabés que yo vengo siguiendo hace mucho tiempo hace mucho tiempo porque he conocido gente que estuvo en ese ámbito es una historia que mezcla la mecánica de las sectas los abusos sexuales los desaparecidos el dinero de los desaparecidos y por supuesto esto que tiene que ver con lo tuyo Adriana que son los escraches ¿no? donde puede terminar todo esto te presento la escena vos imaginate esto porque es impactante el domingo apareció sobre el escenario colgado de la parrilla de luces el cadáver de Omar Pacheco que era el propietario de esa sala esto parece el inicio de una serie policial es tremendo si no fuera porque esto es verdad realmente sería casi te diría yo literario bueno el teatro es la otra arilla que él era y esto lo vamos a ver supuestamente el propietario porque acá hay parte de esa trama la autopsia determinó que había muerto por asfixia mecánica por compresión es decir efectivamente murió arcado habrá que ver si murió digamos por su propia voluntad si fue un suicidio o fue otra cosa lo curioso es que el cadáver no fue reclamado por nadie hasta ahora hasta último momento que yo sepa nadie reclamó ese cadáver lo cual es muy curioso porque tenía muchísima gente muy conocida ¿qué pasó? dos días antes de aparecer muerto Pacheco que tenía 67 años fue escrachado por un grupo de discípulos de teatro en principio digamos se llamó un escrache por las redes sociales y yo te invito a que veamos este video que es muy fuerte y muy impactante se los recomiendo durísimo el escrache Omar Pacheco con la plaza de María con los hijos desaparecidos loco con la plaza de María de Carolina Solete ¡Sami! 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 ¡Sami tiene que sacar todo! ¡Me quedas ahí! ¡Este teatro se pagó con la plaza de los hijos desaparecidos! ¡Sami! 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 ¡No! ¡No cerré la puerta! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Panezca! ¡Que salgan todas! ¡Que salgan todas! Yo te recomiendo que nos dejemos sacar las cosas ¡Hay gente adentro vamos! Hay gente adentro Sácame eso Sácame eso Saca eso Mirá que ya está ya está somos muchos Vos también No, somos muchos Ya estás hasta la bola Ya estás hasta la bola Tomar Pacheco horas antes de haber aparecido ahorcado con sus ex alumnos de Crachándolo gritándole este teatro se hizo con la plata de los desaparecidos vení que te agarró trompada terrim terrim Voy a pasar en limpio porque es una trama bastante compleja y vale la pena desenmarañarla. En principio, ese señor que veíamos, Pacheco, es un dramaturgo, es autor de teatro, es director de teatro. Él introdujo en Argentina lo que se llamó el teatro antropológico, después te voy a contar qué es. Pero lo cierto es que esta gente, que lo escrachaba particularmente las mujeres, lo acusaban de qué? De abuso sexual, concretamente, de violencia machista, de explotación laboral y explotación económica. Y de construir relaciones sexoafectivas con alumnas. Yo te decía que conozco esta trama de primera mano porque he conocido varias generaciones. Vos sabés que hace 37 años que este señor viene haciendo estas prácticas aberrantes. Te digo, lo conozco muy de primera mano. Bueno, el llamado al escrache se difundió en la página de Facebook Omar Pacheco Abusador. Que es lo que vimos en pantalla. Y está organizado por el grupo que se llama Inestable, que es su último grupo de teatro. Tuvo varios y fue cambiando de nombre. Ahora bien, el caso Pacheco excede lo estrictamente policial. Y encadena una trama que tiene que ver con cultura, con una manipulación, con lavado de cerebro. Nosotros muchas veces hemos hablado aquí de lavado de cerebro. Exactamente, ¿no? Bien. ¿Quién es Omar Pacheco? Bueno, Pacheco estuvo exiliado durante la dictadura. Y cuando regresó fundó un grupo de investigación de teatro antropológico. Y trabajaba con escenas desprovistas de texto, imágenes muy fuertes, muy controvertidas. Y hacía alusión permanente a qué? A la tortura, a la dictadura militar y a los desaparecidos. Hasta ahí teatro militante, podremos llamarle. Sí, con alguna... Claro. Pero cuando vemos, en realidad, ¿qué estaba denunciando? ¿Sabés qué estaba denunciando? Se estaba denunciando a sí mismo. Porque todo eso que denunciaba era lo que él practicaba dentro de su propio grupo de teatro. Una cosa aberrante. Durante los años 80 y 90, bueno, sus alumnos además sostenían desde todo sentido, inclusive económicamente. Porque él además te cobraba sus clases de teatro. Pero además usaba a los alumnos para hacer hasta trabajos de limpieza, de mantenimiento, fabricar las máquinas de humo. Las escenografías. Todo. Y no les pagaba un centavo. Entonces, alguno alguna vez le reclamó viáticos y le decía, pero vos sos un mercantilista. Pero él sí cobraba sus honorarios. El método de trabajo se iniciaba con lo que él llamaba trabajo de piso. El trabajo de piso era, literalmente, la gente se tiraba al piso, él apagaba las luces, ponía sonidos muy estremecedores y ahí sucedía de todo. De todo. Mucha gente entraba en un estado de trance, muchas mujeres entraban en un estado de histeria. Se ha habido casos de parálisis que se produjeron en ese momento, gente que no se pudo levantar. Y él le suministró algún tipo de droga, algún medicamento, digamos, en ese momento. Y bueno, ahí sucedían manoseos, gente que se desnudaba. Pero claro, esto lo justificaba él desde el punto de vista artístico. Bien, a ver, te voy a dar un dato que tiene que ver con esto de lo que habíamos recién. En el grupo había dos personas que eran beneficiarias de indemnizaciones porque eran hijos de desaparecidos. Bueno, en esta suerte de secta que este hombre creó, le confiaron el dinero, los dos, el dinero entero de esas indemnizaciones. Y con ese dinero él puso un teatro, este teatro en el cual él apareció... Por eso le gritaban eso, este teatro se hizo con el dinero. Exactamente. Y él los estafó. Sencillamente se quedó con ese teatro, con ese dinero. Esto tuvo algunas causas judiciales, pero lo cierto es que estos hijos de desaparecidos perdieron su dinero. ¿Vos sabés quién era muy admirador de Pacheco? Mirá lo que dijo. Es casi obligación ética para quien ama el teatro recomendarles lo que ocurre en el teatro La Otra Orilla. ¿Quién dijo esto? Víctor Hugo Morales, que era muy admirador, tenía una relación muy estrecha. Él se había vinculado durante los últimos tiempos con ciertos grupos progresistas. De teatro, sí, lo estábamos viendo recién una fotografía. Exactamente. Bueno, Pacheco se había propuesto romper con las convenciones y conectarse, supone, digamos, a quienes participaban de ese teatro con sus orígenes antropológicos, según él decía. Digamos que esto es bastante ambiguo. Pero lo cierto es que acá se mezclan varias cosas. Porque la verdad es que estos escraches, estos testimonios que yo conozco, digamos, de abusos sexuales, que son ciertos los testimonios, nunca llegaron a la justicia. Entonces esto sí es muy reprochable. ¿Es posible, digamos, que las redes sociales se conviertan en la nueva plaza pública donde se lapida a la gente? La nueva justicia por mano propia. Sí, pero es medieval. Es medieval. Es la lapidación pública de la gente. Bueno, de hecho hubo un caso bastante parecido a este, de un cantante lírico en Europa, que lo acusaron en las redes y el tipo también terminó suicidándose. Así que bueno, yo creo que este caso, de lo cual vamos a saber más adelante, es una metáfora de muchas de las cosas que están pasando en la Argentina, sobre todo lo que tiene que ver con la justicia. Tremendo. Y hablando de esas cosas en las redes, tremendo, Fede. Muchas gracias. Es un testimonio impresionante. Este video conseguido por nuestra producción, la verdad que es estremecedor. Mucha gente pensó que era una cosa personal y nada más. No, tiene mucha implicancia política. Gracias por traerlo aquí al programa. Adriana Amado, habíamos hablado de... ¿Existe la posibilidad de controlar, no digo estas cosas, sino las fake news, las mentiras? Bueno, este tipo de cuestiones siempre llaman a preguntarse, bueno, con una ley podemos restringir el comportamiento de la gente en las redes. Entonces, los países que intentaron algún tipo de regulación, hablan por sí mismos. Digo, hay regulación de la fake news en Tailandia, en Singapur, en Camboya, en Chad. Ecuador tenía una ley muy restrictiva. En 2013 se sancionaron la ley orgánica de comunicación. Se sancionaba, por ejemplo, lo que llamaban el linchamiento mediático, cuando alguien acusaba de que era atacado más o menos coordinadamente de distintos medios. Los medios tenían responsabilidad ulterior, incluso por los comentarios que publicaba la gente. Entonces, esto que había generado que la gente directamente no usara las redes sociales, y esto no deja de ser un menoscabo a la libertad de expresión. Fíjate que países como Malasia, que habían intentado, y el mismo Ecuador, están volviendo atrás con el tema de la regulación. ¿Por qué? Porque los sistemas jurídicos, tal como están planteados, son muy lentos. Es decir, que cuando vos podés conseguir alguna disposición judicial, ya si hubo una intención de daño, ya fue hecho. Entonces, ¿qué están haciendo las redes sociales? La misma Comisión Europea está proponiendo la autorregulación. Este tema, además, empieza a discutirse. Hay unas iniciativas en el Congreso para justamente regular de alguna manera el tema de las noticias falsas. Hay otras que quieren, digamos, penalizar con impuestos a las plataformas. Yo buscando información para ver qué antecedentes, me encontré que un bloque había presentado en el 2016 un proyecto de ley para instituir el Día Nacional de la Mentira. El Día Nacional de la Mentira. Como si no fuera como el Día de la Madre, todos los días. El Día de la Mentira. ¿Y qué bloque era? El bloque del Frente para la Victoria, tomando el 15 de noviembre como el día en que se hizo el debate presidencial y que, bueno, se sentían estafadas por las mentiras que había dicho. Era un relato político partidario. Bueno, son más o menos de este tipo. Como te decía, la Comisión Europea lo que está proponiendo es la autorregulación. Fíjate que hoy mismo pasó algo interesante, que es que se dieron de baja 10.000 cuentas que eran sospechadas de estar intentando hacer campañas para que la gente no fuera a votar. Sí. 10.000 cuentas, parecen muchos, eran, digamos, fue presentado como un logro. Como un gran logro. Pero si uno se fija en la proporción de los 67 millones de cuentas de Twitter que hay en Estados Unidos, eso representa el 0,015%. Claro. Es decir, que uno ve los volúmenes. Lo mismo estaban todos, este fin de semana hubo el Congreso de Fopea, hubo el Festival de Basado en Hechos Reales, hubo ayer un seminario de telecomunicaciones. La fake news era el gran tema. Ahora, lo que reconocía, por ejemplo, la gente de Fran Press, que ellos tienen chequeadores, pero nunca la noticia chequeada y verificada tiene tanta circulación como la mentira. Lo bueno de esto es que está probado que los efectos de las noticias falsas son mínimos. Se puede sospechar que dos de cada 10.000 personas pueden cambiar su posición a partir de una noticia falsa. La mayoría de las veces se pone en circular muy maliciosamente. Incluso vas a ver noticias de estos proyectos de ley que también son un poquito capciosas. Tiene que ver con la responsabilidad de los medios. Tenemos suerte de que en la última reunión de la CIP han firmado un documento que se llama la Declaración de Salta que reivindica sobre todo la libertad de expresión. Creo que no deberíamos subestimar a los ciudadanos y sí tomar un poquito más de responsabilidad porque la mayor parte de las noticias falsas vienen de las cocinas políticas. De la cocina política. No hay tiempo. O sea, ellos no lo van a controlar. No hay tiempo ahora, pero yo tengo una pequeña idea. A mí no me preocupa, una humilde idea. A mí no me preocupan las noticias cuando mienten. A mí me preocupa el anonimato. Si de alguna manera cada uno que diga lo que quiera lo respalda con su ID, lo respalda con la computadora en la que sale y se hace cargo, decís cualquier cosa. Yo te invito... Hacete cargo como nos hacemos cargo los periodistas profesionales que ponemos la cara. El tema es el anonimato. Si vos logras romper el anonimato, que digan lo que quieran. Es este control que está haciendo ahora Twitter muy, muy... Digo, denuncia una cuenta falsa, a las horas ya tenés el resultado. Sí, le pasó a Federico que tuvo una respuesta impresionante cuando le hicieron esa trapizonda a Andacasi. Le dieron de baja a muchísimas. Estamos apurados, estamos apurados. Queremos saber qué va a pasar con la economía, con el presupuesto del año que viene en la provincia de Buenos Aires. Están negociando con Sergio Massa. ¿Cuál es el corazón de ese presupuesto? Está el ministro Hernán Lacunza. Y vamos a hablar de consumo. ¿Se cae el consumo de verdad? ¿En qué momento puede recuperar? Para eso tenemos al profesor Martín Tetas. Ya venimos. Bueno, lo prometido, la posibilidad, la gran posibilidad de conversar con el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal, con Hernán Lacunza. Muchas gracias por estar aquí, ministro. En un momento tan particular, porque anoche a última hora presentaron el presupuesto 2019, es un presupuesto interesante. Hubo interpretaciones periodísticas diversas. Algunos dicen que hubo un aumento del impuesto inmobiliario del 38%. Yo lo escuchaba esta mañana en Radio Mítrica y usted decía, no es un aumento del impuesto inmobiliario. Digamos, incluso ha crecido menos que lo que ha crecido la inflación. Y también el tema de la baja de ingresos brutos en algunos sectores. ¿Cuál es el corazón de ese presupuesto? Sí, en materia impositiva, que es su primera pregunta. Primero, si uno tiene una propiedad de mil pesos y pasa a costar, a valer mil trescientos ochenta pesos, si antes pagaba 100 de impuesto, ahora pagaba 138, no es un aumento neto de impuesto. Pero, obviamente, no pretendo que eso no se sienta en el bolsillo. Lo que sí decimos es que por segundo año consecutivo y por primera vez en varias décadas, la provincia de Buenos Aires baja impuestos en forma neta. Yo entiendo que a veces el título de algunos diarios o la simplificación de un proyecto que tiene cinco mil páginas sea asociado a un porcentaje de un impuesto en particular. Pero la verdad es que la provincia baja en forma neta impuestos porque baja ingresos brutos, que es un impuesto mucho más perverso, más extendido, que pagan tanto pobres como ricos. Inmobiliario es más un impuesto de clase media y clase alta. Ahora, ingresos brutos es difícil de identificarlo, está más oculto ese ingreso. Bueno, es un impuesto menos visible, pero justamente por eso es más perverso y más nocivo. Muchos problemas del costo argentino endémico, que esto que no nos deja ser competitivo, que no nos deja vender nuestros productos al mundo, y después tenemos los problemas que tenemos con el dólar, no de ahora, sino desde hace varias décadas, está asociado a estos costos ocultos como por ejemplo ingresos brutos. Ingresos brutos, Alfredo, no se ve hasta que usted va al supermercado. Cuando compra un changuito de mil pesos en el supermercado, cien de esos mil pesos son ingresos brutos. Nosotros el año pasado... ¿El 10% de eso? Sí, un poquito más también, el 11%, yo estoy simplificando. Sí, sí, sí. Pero de mil pesos, cien son ingresos brutos. El año pasado, esos cien pesos los bajamos en diez. Ya ese changuito costaba 990 en lugar de mil, para el presupuesto de este año. Y el año que viene, el que presentamos ahora, lo bajamos cinco pesos adicionales. Con lo cual, es un impuesto que pagan todos, pobres y ricos, más pudientes, menos pudientes, en todos los productos que compramos, en todos los productos que consumimos. Es menos visible, ¿cierto? Porque no vamos una vez por mes al banco a pagar como es el inmobiliario. Pero lo pagamos sin darnos cuenta. Y entonces, eso es lo que bajamos, sobre el agro, sobre la industria, sobre el comercio, sobre los servicios profesionales, sobre el transporte, sobre las comunicaciones, sobre todo lo que conforma el espectro productivo de la provincia, que siempre, al fin de cuentas, lo termina pagando los consumidores. Ahora, esta es una buena noticia para las pymes, sobre todo el tema de ingresos brutos. ¿Y qué otras noticias positivas hay dentro de ese presupuesto? Que es un presupuesto gigante, es monumental en cuanto a los gastos previstos y también del endeudamiento, pero después vamos a hablar del endeudamiento. Digo, del propio presupuesto. Mire, el presupuesto 2019 es el cuarto que presentamos. Siempre los... Cuando usted, si se tomara el trabajo, si tuviera el tiempo de ver, comparar los cuatro presupuestos, va a ver que siempre tienen los mismos ejes, que es hacer y estar. Hacer obra pública, estar siempre los... El top five, los cinco sectores donde asignamos más recursos son infraestructura, obras, seguridad social, o sea, programas sociales, seguridad, salud y educación. Van alternando... El principal rol del Estado, digamos, lo que el Estado tiene que hacer sí o sí. Hacer obra y estar. Dar seguridad, salud, educación, programas sociales. Y el año que viene no es la excepción. Porque esa es la impronta de la gobernadora de María Eugenia sobre los bonaerenses, dice, hay que hacer y estar. El año que viene también son los sectores prioritarios a la hora de asignar recursos. Y cuando usted mira la provincia del 2015, que tenía impuestos récord, no se hacía obra pública, y aún así tenía un déficit importante, hemos logrado duplicar la obra pública, pasó del 3 al 6% del presupuesto, bajamos el déficit del 1 al medio punto del producto, y empezamos a bajar impuestos este año y el año que viene. O sea, secuencialmente, de manera gradual, de manera parsimoniosa, de manera paulatina, vamos a poder dejar un legado, o el año 2019 va a dejar un legado en beneficio de los bonaerenses. Al fin y al cabo, todos los gobiernos están de paso, donde ese triángulo de las Bermudas inicial, bueno, habrá mejorado en todos sus vértices. El presupuesto necesita la mitad más uno de los votos, por supuesto, y eso usted cree que lo van a lograr, pese a que, bueno, no tienen mayoría en diputados, en senadores sí. ¿De qué manera piensan que lo pueden aprobar? ¿Con qué tipo de acuerdos políticos? Bueno, hubo una reunión de la gobernadora con Sergio Massa, el titular del Frente Renovador, y ahí le hago la otra pregunta sobre el tema del endeudamiento, porque ahí necesitan los dos tercios de los votos, ¿no? Sí, así es. Nosotros hemos, bueno, sería el cuarto presupuesto, los otros tres se ha aprobado, escuchando también a los sectores de la oposición, a los representantes de la oposición, también de los municipios, el presupuesto, el proyecto de presupuesto de un ejecutivo, es un proyecto perfectible en todas sus partes, así que, y aparte, republicanamente tiene que ser aprobado por el Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas y todos los intereses, digamos, de todos los sectores. Así que, seguramente lo vamos a poder hacer en el transcurso de los próximos 30 días, siempre del debate legislativo salieron leyes mejores que los proyectos, así que no creo que sea la excepción. En el tema deuda, que hace falta una mayoría especial, lógico, porque la deuda, hace falta una mayoría especial, porque la deuda, digamos, compromete las generaciones futuras, así que haya una mayoría más representativa para aprobar la deuda. En este caso, Alfredo, este pedido de endeudamiento es el más bajo de los cuatro años que hacemos, en términos reales, que es como hay que medir, es el 1% del producto. Qué bárbaro, está instalada una idea que es al revés, usted dice que es el más bajo desde que gobierna María Eugenia, en términos reales, por supuesto. Sí, se instalan a veces títulos que no se pueden demostrar con los hechos o con números, es el 1% del producto, en 2016 pedimos el 2% del producto, el año pasado fue 1,25, con lo cual, bueno, los números son elocuentes, respecto a, y con un nivel de deuda, que a fin de este año estará en 9 puntos del producto, es un nivel manejable, menor al de la década anterior, en promedio, con lo cual, y, como le digo, en un sendero decreciente, pedir cada vez menos, ¿por qué pedimos deuda? La provincia tiene superávit corriente, o sea, superávit para funcionar, impuestos, menos salarios, menos jubilaciones, menos coparticipación, digamos, la provincia abre y cierra el 1 de enero al 31 de diciembre, sin problema, necesitamos crédito para hacer obra pública, porque, si no hubiera obra pública, no habría falta, no habría déficit, si no hubiera déficit, no habría falta deuda, con lo cual, la deuda es para hacer obra, ¿no? La última pregunta que le hago, Ministro, está instalado también en sectores productivos, sobre todo, en el mundo agropecuario, y en la provincia de Buenos Aires, gran parte de esos están allí, que están pagando impuestos como nunca, usted dice que no, usted dice que la persona de carne y hueso, que trabaja un productor, una pequeña y mediana empresa del Gran Buenos Aires, del conurbano, del interior, está pagando menos impuestos, comparado contra qué? Yo digo que los impuestos son altos, en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, y que los tenemos que bajar gradualmente a través del tiempo, no de un año para otro, porque nos desfinanciamos, y es peor el remedio que la enfermedad, nosotros heredamos un déficit, y estamos corrigiéndolo de a poco, también digo que en estos dos años, los impuestos de manera neta, en la provincia de Buenos Aires, han bajado, hemos transferido recursos del sector público al privado, para que consuman, para que produzcan, para que sean más competitivos, el año pasado 19 mil millones de pesos, este año 11 mil millones de pesos en ingresos brutos, el impuesto en el caso del campo, lo que bajamos de ingresos brutos el año que viene, compensa lo que subimos de inmobiliario, con lo que decía el inmobiliario, en realidad aumentó el valor de los campos, no es que aumenta la alícuota del impuesto, de modo que diría que va a salir neutro, en ese sentido, y a veces también un porcentaje parece grandilocuente, 38% es un número alto, a la simple vista, mire, en el inmobiliario urbano, 3 de cada 4 viviendas de la provincia, el aumento significa 28 pesos promedio por mes, 28 pesos promedio, y como máximo 99 pesos promedio, promedio no, como máximo por mes, y en el caso de las actividades agropecuarias, de los campos, también entre 3 de cada 4 campos, sin considerar la vivienda, que a veces está en el campo, pero en la actividad productiva, digamos en el campo para producir, el aumento promedio es de 200 pesos por mes, por mes, y el máximo de 400, en un campo digo de 100 hectáreas, con lo cual, bueno, por supuesto, depende del número de hectáreas, digo, son aumentos, son números que, bueno, uno mira el porcentaje para significativo, en el bolsillo después, no digo que sea simpático, pero impacta menos. Ministro, la acusación muy amable, gracias por haber venido. Un placer. Estamos hablando de economía concreta, de presupuesto, de impuestos, vamos a hablar de consumo, ¿qué pasa con el consumo en la Argentina? Por suerte, este programa tiene al profesor Martín Tetá, para que lo explique enseguidita, nomás, después del corte. Bueno, por supuesto que vamos a hablar de consumo, y vamos a hablar del señor Martín Tetá, y nosotros vamos a aprovechar para consumir, un vinito si les parece bien. Adelante Martín, ¿qué está pasando con el consumo? Alfredo, consumo, luego existo, podría ser el título de esta columna, porque básicamente, obviamente, se está sintiendo el impacto de lleno, de la devaluación, esto que nosotros decíamos, se iba a sentir fuerte, en el segundo semestre, es exactamente lo que está pasando, y hay básicamente, tres efectos muy fuertes, de la devaluación, del aumento del precio del dólar, en Argentina, que le pega al consumo, por tres vías muy distintas, la primera es el efecto ingreso, si la devaluación hace que todos seamos más pobres, sobre todo midiendo nuestro ingreso, en dólares, o midiéndolo, en capacidad adquisitiva de bienes, que tienen su precio, relativamente dolarizado, por ejemplo, una auto, una casa, en general, los bienes durables, entonces, hay un efecto ingreso, somos todos más pobres, después de la devaluación, y por lo tanto, la capacidad adquisitiva de los salarios, acaba de caer, estamos sacando la cuenta, en estos momentos, con la inflación actual, están los salarios, alrededor de 15 puntos, por debajo de la inflación, ahora viene una ronda, donde están las paritarias, subiéndose muchos gremios, al club del 40, consiguieron los bancarios, consiguieron los de judicial, consiguieron los camioneros, entonces, todo el mundo llegando, pero lo más probable, es que la inflación sea incluso mayor, que 40, va a ser, de hecho, lo más probable, es que termine más cerca de 50, que de 40, alrededor de 48, va a terminar el año, entonces, los salarios, van a perder, contra la inflación este año, las jubilaciones, van a perder, vienen perdiendo, por goleada, contra la inflación este año, por lo tanto, el efecto ingreso, es directamente negativo, hay menos para consumir, cualquier tipo de bienes, además, hay un efecto sustitución, Alfredo, hay un efecto sustitución, por el aumento del precio del dólar, que no le pegó igual, a todos los productos, obviamente, hay productos, que están dolarizados, que son los aspiracionales, de la clase media, ahora, en un ratito, voy a pedir un gráfico, te voy a mostrar un gráfico, que preparamos, porque, eso es muy importante, para entender, lo que va a pasar, con la política en Argentina, sobre todo el año que viene, pero los aspiracionales, de la clase media, Alfredo, un electrodoméstico, una tele, un auto, una moto, la posibilidad del ladrillo, eventualmente, hasta un viaje, todos tienen su precio, bastante dolarizado, y por lo tanto, cuando aumenta el dólar, aumentan más, que el resto de los precios, de la economía, y eso genera un efecto sustitucional, es decir, la gente dedica un poco más, de su ingreso, a salir, a actividades, que tienen que ver con servicios, y un poco menos, al comprar bienes, de consumo durables, que son los que más subieron, hay un efecto sustitucional, y en tercer lugar, hay un efecto, que Keynes denominaba, la preferencia por liquidez, y que yo, lo voy a llamar en francés, en francés, el efecto canuto, canuto, el efecto canute, canute, canute efecto, ¿por qué es el efecto canuto, Alfredo? Porque sistemáticamente, en todas las devaluaciones, desde la del 2002, hasta la actualidad, el argentino, cuando ve que, vos sabés, bueno, lo dice el propio dicho, que se quema con leche, ve la vaca y llora, la cal que se quemó con la devaluación, el argentino, que se quemó con las devaluaciones sucesivas, 15 devaluaciones en los últimos, fuerte de la moneda, en los últimos 70 años, una cada 5 años, prácticamente, en Argentina, se acostumbró el argentino ese, a salir corriendo al dólar, ni bien ve que, el dólar se mueve, entonces, la plata que yo tenía, iba a cambiar el auto, pero no, no, mejor compremos dólares, por las dudas, a ver qué pasa, porque además, no sé si no pierdo el empleo, entonces, iba a hacer un arreglo en la casa, puede esperar el arreglo en la casa, mejor compro dólares, iba a hacer un viaje, será en otro momento, compro dólares, entonces, lo que se vio este año, fue un efecto atesoramiento muy grande, el fenómeno del efecto Canuto, un millón y medio de argentinos, que además no fueron los mismos, pero todos los meses, en promedio, un millón y medio de argentinos, venían comprando dólares, este efecto se desaceleró mucho, en el último mes, pero lo cierto es que, ese fenómeno estuvo, y entonces, cuando están estos tres efectos, pegándole de lleno, este tercer efecto, se da vuelta con el paso del tiempo, una vez que, ya está la sensación, de que el dólar se estabilice, y de hecho empieza a bajar, no tiene sentido quedarse con los dólares, se empieza a recomponer el consumo, vos sabés que la gente, de la Universidad de Itel, Alfredo, hace una encuesta, que es una encuesta, se llama, índice de confianza del consumidor, es una encuesta, de 1200 casos, representativos, en todo el país, y le pregunta a la gente, bueno, cómo ve la economía, su situación personal, y le hace una pregunta, muy puntual, respecto de su predisposición, al consumo, en particular, el consumo de estos bienes durables, de estos bienes, que son aspiracionales, de la clase media, yo te voy a mostrar el gráfico, Alfredo, espero que la directora, te ponga el gráfico, ahí está, ahí está, mira, vos ves básicamente ahí, cuatro montañas, por decirlo de alguna manera, con cinco valles, cada una de esas montañas, eso se mide desde el año 2001, a la fecha, cada una de esas montañas, Alfredo, es un boom de consumo, en Argentina, y coincide con un boom de expectativas, esa es la pregunta, le preguntan a la gente, y cuando la gente dice, sí, voy a consumir un bien durable, en los próximos meses, voy a cambiar el auto, voy a hacer un arreglo en la casa, en esos momentos, estás viendo el pico de consumo, y cuando la gente ve, y todos esos picos, que estás viendo, en cada uno de esos momentos, coinciden, el primero de los valles, la primera U, que se ve ahí en ese gráfico, es la devaluación del 2002, la segunda U grande, que se ve en el medio del gráfico, es la devaluación del 2009, la tercera U, más chiquitita, que se ve ahí arriba, es el 2013, la salida del CEPO, el 2011, el 2012, la salida del 2012, ahí en ese momento, la cuarta, la caída muy fuerte, con la B corta bien marcada, que se ve ahí, es la devaluación de Kicillof, y la última, es la devaluación de Macri, sistemáticamente, cuando hay una devaluación, se derrumba la predisposición, al consumo de bienes durables, acaba de caer, mira Alfredo, mientras que las ventas minoristas, cayeron 9,8%, según el informe de CAME, ventas en shoppings y supermercados, 2,8%, cayéndose, uno dice, ah bueno, no es tanto, la caída del consumo, en autos, ¿sabes cuánto cae la venta de autos? 40%, los bienes aspiracionales, de la clase media, que son bienes durables, se derrumban, en el momento, en el cual el dólar se mueve, y hasta que se estabiliza la economía, por estos tres motivos, que te acabo de dar, último dato Alfredo, este índice, que te estoy mostrando, esos picos y valles, que estuviste viendo ahí, correlacionan, de manera espectacular, con la imagen, del presidente, que está a cargo, desde que se mide eso, estaba de la Rúa, desde de la Rúa, pasando por Dualde, Cristina, Néstor, son coincidentes, vos querés saber, cómo le va a ir a un gobierno, en las elecciones, vos querés saber, cómo está la sensación térmica, de la política en Argentina, podés no saber nada, de política en Argentina, cuando llegás, aterrizás en el 6, a pedir, muéstrame, el índice de confianza, de consumidor, muéstrame la predisposición, al consumo de durables, en Argentina, esos son los aspiracionales, de la clase media, esos son los que explican, la realidad económica, pero también la política, en Argentina. Interesantísimo, muy cortito, para una respuesta cortita, no creo que la sepas, pero alrededor de octubre, del año que viene, cómo va a estar el consumo. Ese es el dato interesante, siempre que se derrumba, la montaña rusa, siempre que se derrumba, la devaluación, una vez que se estabiliza el dólar, lo sabemos muy bien, porque en las 5 crisis, pasó lo mismo, siempre que se estabiliza el dólar, 6 meses después, empieza a repuntar, la confianza de los consumidores, 6 meses después, te diría, que llega muy justo, el gobierno para las PASO, va a llegar muy justo, para las PASO, mejor para la elección de octubre, y si hay un balotage, ese probablemente sea el mejor momento, en términos de confianza del consumidor, en Argentina. Interesantísimo, qué datos que está dando Martín Tetas, y qué análisis, por supuesto, ya venimos, enseguida. Buen gusto. Buen gusto. Buen gusto. Buen gusto. Buen gusto. Gracias por ver el video.